La antorcha, los faroles, el desfile, las banderas, el fervor patrio. Cada mes de septiembre se vive una gran fiesta en nuestro país. Conozcamos algunos datos interesantes sobre las actividades patrias. En Pérez Celedón, un grupo de jóvenes, todos los años, van hasta la Georgina, recogen la antorcha y llegan hasta el parque. ¿Desde cuándo se comenzó a recorrer el país con la antorcha de la independencia? La antorcha se empezó a correr en 1960. O sea, lo ha visto muchas generaciones y por eso piensan que tiene siglos. Y no, son celebraciones muy recientes, que en el caso de, en tiempo histórico, muy reciente en tiempo histórico. Como el caso de que acabo de mencionar, ¿verdad? De la antorcha, que fue promovida por un señor, Alfredo Cruz Bolaños, que era el director en ese tiempo de lo que se llamaba la Dirección de Educación Física y Deportes. Padres de familia e hijos se juntan para construir los faroles y luego mostrarlos en un desfile por las calles generaleñas el 14 de septiembre. ¿Qué significado tienen estos faroles? El desfile de faroles es algo muy importante porque existen muchos mitos y creencias. Por ejemplo, hay gente que cree que eso ocurrió en Cartago la noche antes del 14 de septiembre, previo al 15. Y no, eso es un hecho que ocurrió en Guatemala la noche del 14 de septiembre. La idea era que la señora Dolores Bedoya, que fue la líder de ese movimiento, era presionar para que al siguiente día se aprobara el Acta de Independencia de Ciudad de Guatemala, que es muy claramente que es Acta de Independencia de Ciudad de Guatemala. Y el desfile de faroles era precisamente para que los representantes en la Capitanía, en el edificio de la Capitanía, porque en ese momento había dos diputaciones provinciales, Costa Rica pertenecía a la de León, la de Guatemala incluía a lo que hoy es Honduras y El Salvador, presionaran para que se aprobara el Acta de Independencia de Ciudad de Guatemala, tal y como se hizo al día siguiente. Las fiestas patrias se viven en septiembre, el 14 y el 15, pero el 13 de octubre guarda un significado muy importante para la historia de Costa Rica. El acta llegó hasta el 13 de octubre, el acta llegó hasta el 13 de octubre, y venía acompañada por otra acta que se había firmado en León. Como le dije, Costa Rica pertenecía a la Diputación Provincial de León. Uno de los errores más graves es cuando se dice que Costa Rica pertenecía a la Capitanía General de Guatemala. En realidad la Capitanía había dejado de existir desde la época cuando se dio la invasión napoleónica. En 1812 las Cortes de Cádiz determinaron que para facilitar la representatividad la Capitanía desaparecía y se hacían dos diputaciones provinciales. Costa Rica estaba como parte de eso unida a León-Nicaragua y el otro componente era el partido de Nicoya. Por eso es que el acta de Ciudad de Guatemala no es vinculante, no es vinculante para Costa Rica, porque Guatemala, la Diputación Provincial de Guatemala incluía, como dije, Honduras y El Salvador. Costa Rica era la Diputación Provincial de León. En León adjuntan otro acta que dice, popularmente conocida, de los nublados, porque ahí dice, Costa Rica, bueno vamos a esperar que se aclaren los nublados del día. Por eso es que se utiliza esa frase, que no es costarricense, sino que es de León-Nicaragua. Y finalmente, la fecha en que se aprueba es hasta el 29 de octubre, por eso es que hasta entonces no se sabía qué hacer. En términos del 29 de octubre al 1 de diciembre, ahí sí Costa Rica toma la decisión y se aprueba la primera constitución política, que es el Pacto de Concordia. Y a partir de ahí es que sí se puede hablar ya de una verdadera independencia de Costa Rica del poder español. Datos valiosos que vale la pena recordar en esta celebración de 198 años de vida independiente. Gracias.